Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel de Sevilla. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Muy bien, estamos. ¿Y ustedes? Bueno, pues estupendamente trabajando. Hemos terminado la temporada un poco de verano. Sí, ha hecho un verano bastante largo, sí. Correcto. Y lo que hacemos cuando terminan las temporadas, pues es preguntarles un poco cómo ha sido, digamos, la atención y cómo ha sido la hospitalidad. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Porque nosotros ya le conocíamos hace muchísimos años. Lo sé, vinieron ustedes con toda la familia, ¿verdad? Con la nieta y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y un señor que... Amabilísimo, por cierto. Sí. Señor Pascual, señor Pascual, sí. Pues, si es que no me recuerdo de su nombre. Señor Pascual, sí, sí, sí. Es un hombre muy agradable. Pues amabilísimo, porque me lo encontré un poco mal, porque cogí un virus. Es lo que me dijeron, que estaba usted un poco encerrado en la habitación, porque estaba usted que no podía ni salir siquiera. Sí, sí, sí. Cogí un virus, tuve mala suerte con eso, pero bueno. ¿Y de qué fue? ¿De alguna comida nuestra? ¿De alguna comida nuestra? No, 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 no. Fue... Yo creo que ya lo llevaba un poco encima. Era un virus estomacal y este señor súper amable, amable, amable. Me lo estuvo contando, que estuvo atento, que le daba a usted todo lo que usted necesitaba. Sí, 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 sí. Que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ustedes verdaderamente tengan una hospitalidad, como si estuvieran en su casa o mejor que en su casa. No, muy bien. Simplemente hay unas cosillas que yo quisiera comentarlas. Yo que... ¿Sabe lo que ocurre? Que las habitaciones nosotros tenemos todo grabado. Y entonces yo a usted la vi muy disgustada, ¿eh? ¿Cómo disgustada? ¿Porque no me encontraba bien? No, aparte de eso, estaba usted protestando porque la había puesto yo en la parte de abajo y decía usted que no le entraba a luz. Y nos puso usted, nos puso verdes, ¿eh? Nos puso usted a parir a todos, ¿eh? Diciendo que... Oye, ¿qué dije? Bueno, pues nos puso usted, señora, nos puso, pero a parir a parir, de dirección para arriba, de que vaya gentuza, no sé cuánto, que mira dónde nos han metido. Oye, esto, eso no, eso no, eso seguro, esa gentuza y esas cosas yo seguro porque no es mi forma. Yo viéndolo en el despacho el otro día digo, madre mía, esta mujer, qué mala leche que tiene. ¿Era yo o era mi nuera? No, 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 bueno, su nuera también hay que echar a la de comer aparte, a su nuera, ¿eh? Y luego otra cosa que le quiero comentar, a ver si usted... A ver, dígame, dígame, que me interesa. No, que la vi tan agobiada en la habitación, que llegó un momento que quería usted llevarse la televisión. Esos son tonterías que se le dicen cuando uno no se encuentra bien. Pero si estuvo usted mirando en la pared y todo para ver cómo se podía descolgar la televisión para llevársela. Esos son cosas que en un momento que no estás bien dices una tontería de esas. Decía usted, a ver esto, ¿cómo puedo yo quitarlo con un alicate o algo para quitarle los tornillos y llevármela en la maleta? Pues yo, la verdad, es que... Vaya como es usted, ¿eh? Yo me casé y si me casé le pido mis disculpas porque no me encontraba bien. Pero usted sabe que eso no se va a hacer. Estaba usted casi a punto porque estaba usted midiendo la televisión con la maleta, ¿eh? Sí, 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 sí. Con la maleta. Sí, digo, madre mía, esta mujer. Bueno, lo que tengo miedo es que se me lleve usted el frigorífico, el que tenemos en el minibar. Eso, 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 son... Ya, arrebatos que le dan a uno, ¿verdad? Arrebatos que en un momento... Y escuche, pero si es que nos nombró a todos. Empezó usted desde dirección hasta los camareros. Ahí pilló todo el mundo. Sí, sí, estaba usted alteradísima. Me extraña a mí que yo dijera... No va a pasar nada. Sí, 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 bueno, 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 bueno. ...sobre las personas. Hoy, 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 hoy. Y yo con las personas... Hoy, ¿cómo estaba usted? ¿Cómo estaba usted? Pues me gustaría escucharlo porque igual tenía hasta fiebre porque yo aquí ni recuerdo... No pasa nada. Lo que sí recuerdo es eso. Venga, ya está, que ya está. Venga, que nos gusta enrollarnos. Venga, ya está. Que sí, soy muy verdadera. Venga, ya está, que ya está la conversación hecha. Que no pasa nada, que vamos a terminar, que vamos a gastar mucho de teléfono. Le paso un momento con recepción. Muchas gracias. A usted, a usted, a usted. Hola. Hola, buenos días. Paqui, que soy yo. Eres Noelia. Claro, hija mía. Es una broma que te ha querido gastar tu hijo. Paqui, buenos días. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Ay, por favor, qué susto me habéis dado. Muchas gracias. Muy amables. Adiós. Venga, adiós, adiós, adiós. Vamos a ver con esos hoteles. Ay, que nos queremos llevar a la tele.